Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en Nuestra Tele. Son las 6 y 30 de la tarde en la costa de Estados Unidos. Estas son las noticias del momento. Venezuela azotada por grandes apagones, el gobierno responsabiliza a los ciudadanos por el aumento del consumo tras las altas temperaturas que vive el país. Arremetida de las FARC contra el procurador Alejandro Ordóñez en medio del debate por la suspensión del uso del glifosato. Primicia informativa de RCN y el programa La Noche. El próximo lunes, día clave para la paz con el ELN. Negociadores del gobierno y esa guerrilla discutirán posibilidades reales de iniciar un proceso de paz. La reunión será en Ecuador. Gobierno colombiano arremete ofensiva contra el ELN. Por lo menos 1.400 personas permanecen confinadas en el Alto Andaguea, municipio de Bagadó, a raíz de los bombardeos que el Ejército Nacional ha propinado al ELN. RCN continúa en Nepal y hoy acompañamos una de las misiones internacionales que empiezan a ayudar en las labores de rescate en el país. Hoy es jueves de cine. Al cierre de la emisión, lo último del séptimo arte. Noticias RCN con Felipe Arias. Iniciamos. El desabastecimiento en Venezuela llegó al sector eléctrico. Los apagones, que ya eran comunes en Caracas y otras ciudades, se han incrementado. El gobierno responsabilizó a los ciudadanos de los recortes de la energía. El RCN le guarda la noticia con nuestra corresponsal permanente en Caracas, Carmen Rengifo. Carmen. Hola, buenas tardes. Pues en esta oportunidad el gobierno venezolano responsabilizó a los ciudadanos del aumento del consumo tras las altas temperaturas que se están viviendo en Venezuela. Los expertos aseguran que entre abril y mayo las altas temperaturas son normales. Sin embargo, para el ministro de Energía ha habido un aumento y han tomado algunas medidas, como reducir la jornada laboral para los empleados públicos, pero también controlar a las empresas privadas para que ahorren energías. Los apagones se han incrementado. Para los venezolanos el desabastecimiento llegó al sector eléctrico y ahora el gobierno asegura que la responsabilidad es del alto consumo. La realidad es que el sistema eléctrico está colapsado porque en estos últimos siete años no se ha hecho el mantenimiento que requiere. Mientras el gobierno pide uso racional de la energía, los venezolanos viven agobiados con las altas temperaturas que por estos días azotan el país. Por eso muchos no están dispuestos a apagar el aire. Una ola de calor normal en esta época del año se convierte en un acontecimiento que obliga a más razonamiento. Eso es falso. Usted sabe que el gobierno siempre tiene una excusa para todo, para no darle solución a todos los problemas de los venezolanos. Aseguran que la falta de mantenimiento en las plantas generadoras de energía es la principal causa de esta crisis eléctrica. Porque ya basta ya de tantos apagones, ya basta de que se nos estén dañando los artefactos. 35 mil millones de dólares se habrían invertido en los últimos cuatro años y los resultados no se ven. Cada vez que hay una ola de calor el racionamiento llega incluso hasta Caracas. ¿Dónde está este dinero? ¿Por qué el sistema eléctrico está colapsado? ¿Y por qué los venezolanos son los que tenemos que sufrir? Según reportes de quienes hacen medición sobre el tema eléctrico, los apagones se vienen presentando desde el 2008. Se han incrementado en los últimos meses, especialmente en la capital venezolana. Nosotros seguiremos informando. Regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Carmen, una feliz tarde. Las FARC cuestionaron desde La Habana al procurador general Alejandro Ordóñez en torno a su posición en el uso del glifosato para erradicar los cultivos ilícitos. Hoy las palabras de las FARC fueron directas contra el procurador Alejandro Ordóñez en medio del debate que plantea la suspensión del uso del glifosato. Perfectamente sabe el procurador que la política de guerra contra el narcotráfico inspirada en Washington fracasó. La guerrilla aseguró que el funcionario del Ministerio Público desconoce las consecuencias ambientales. Que si de verdad quiere contribuir a la paz de Colombia, lo cual se nos presenta como bastante dudoso, debería propender porque el acuerdo parcial de La Habana en esta materia tome inmediata aplicación. Hoy se espera la llegada de Sergio Jaramillo y mañana la de Humberto de la Calle, tras su estadía en Bogotá en el segundo y tercer día del ciclo 36 de los diálogos de paz. Cinta para la Paz, Noticias RSN conoció que el negociador del gobierno Frank Pearl y representantes del ELN se reunirán la próxima semana en Ecuador para dar un paso definitivo hacia un eventual proceso de paz. El programa La Noche y Noticias RSN pudieron establecer con certeza que el gobierno colombiano y la organización criminal ELN sostendrán la próxima semana una crucial reunión exploratoria. El encuentro sería el lunes o el martes y posiblemente en Ecuador. El representante por parte del gobierno será Frank Pearl, quien en los próximos días viajará desde Cuba al sitio de la reunión. Por el ELN asistirían de acuerdo con la misma fuente informativa alias Antonio García, alias Pablo Beltrán y otros dos miembros de alta confianza del comando central del grupo terrorista. Fuentes cercanas a los acercamientos preliminares revelaron que esta reunión determinará en gran medida el éxito o el fracaso de la fase exploratoria de los diálogos. La reunión será crucial porque en ella se dará un fuerte pulso entre dos posiciones. Por un lado, la del ELN, que insiste en pasar ya a la siguiente fase, que es la del diálogo formal de cara al país con una agenda abierta de negociación que no incluya la dejación de las armas. Así lo señalaron el pasado mes de noviembre en el último congreso de la nueva dirección nacional del ELN. Que no se entienda que la paz es simplemente la dejación de armas o que no exista conflicto armado. Es todo lo contrario. Paz quiere decir construcción de transformaciones donde la sociedad haga parte de la construcción de esas transformaciones que necesita que la gente. ¿Cómo podría ser un proceso de acción política sin el uso de las armas? No me atrevo a especular y quizá es mejor dejarle a la misma vida su creatividad y su realismo. Por el otro, está la postura del gobierno que exige una agenda cerrada que responda a una metodología clara y que incluya la dejación de las armas por parte de la organización criminal. Para el gobierno, esto es fundamental para pasar de la fase exploratoria a la de diálogo formal. Precisamente se conoció que el ELN estaría utilizando a población civil como escudo humano ante las acciones militares en Bagadó y Carmel Darien en Chocó. La denuncia es de la gobernación de ese departamento y la Defensoría del Pueblo. Son cerca de 1.400 pobladores del Alto Andágueda en Chocó los que permanecen sitiados por los enfrentamientos entre el ejército y guerrilleros del ELN y las FARC por los combates, escasean los alimentos y ya se registra desabastecimiento en las plazas de mercado. Los subversivos se han desplegado hacia la población civil, obligando a esto a desplazarse o a desmovilizarse. La Defensoría del Pueblo denuncia que guerrilleros utilizan como escudos humanos a los pobladores en Bagadó y Carmen del Darien. Se meten a las viviendas para evitar los bombardeos y los enfrentamientos. Y esta gente en este momento se mezcla con la población civil, la población civil le da miedo que los ataques puedan llegar hasta donde están ellos. Entonces por eso se confirma o se desplaza. La Defensoría del Pueblo y Salón junto a las autoridades territoriales, un comité de prevención para gestionar ante la gobernación y las unidades de víctimas, la entrega de ayudas humanitarias de emergencia para las comunidades afectadas por los enfrentamientos. Y en Chile el volcán Calbuco, activo después de 54 años, hizo su tercera erupción. La montaña expulsó de nuevo gases y humo, luego de dos fuertes erupciones que se presentaron la semana pasada. La columna alcanzó los cuatro kilómetros de altura y se dirigió hacia el sureste, donde se encuentran las poblaciones afectadas. Se mantiene la alerta roja y se inició una nueva evacuación preventiva en las zonas cercanas. La tragedia en el Everest continúa. Muchos de los montañistas que quedaron atrapados en las faldas de la cumbre más alta del mundo aún no han sido rescatados. Nuevo video de la avalancha en el Everest tras el terremoto del sábado. Fue filmado el 25 de abril por un sobreviviente noruego que se encontraba en el campo base de la montaña más alta del mundo. Comenzó a grabar al ver que la nieve se venía sobre él y sus compañeros se escondieron en sus tiendas. Tuvieron suerte. ¡Cállate la puerta! ¡Cállate la puerta! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Nunca he visto nada como esto, aseguraba el alpinista en la improvisada grabación que logró con su teléfono celular en medio de la angustia. No he visto nada como esto antes. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! 18 excursionistas murieron en un Sherpa, guía en el Himalaya, otras 200 personas están aún desaparecidas El campamento quedó totalmente destruido y por la gran dificultad de acceso, varios montañistas aún están en la zona donde no hay comunicación y los víveres escasez Noticias Ersen está en el sitio de la emergencia, 5 días después de registrarse el terremoto que afectó a Nepal Parte de India y China, la ayuda internacional no fluye adecuadamente La desesperación se apodera de los habitantes que aún no tienen agua, luz, techo ni comida Informe de nuestra enviada especial Catalina Gómez El desespero de miles de personas en las zonas más afectadas de Nepal crece La falta de agua y comida causó los primeros brotes de violencia en el país Los damnificados se enfrentaron a varios policías que resguardaban un colegio desde donde salían autobuses Los sobrevivientes esperan conseguir un puesto para abandonar Katmandú Ya estamos sufriendo tanto que encima de eso la policía nos golpea Es tan inhumano El miedo a más réplicas generó el éxodo Tengo miedo a otro terremoto, además existe el riesgo de un brote de enfermedad Tampoco hay combustible Durante el día algunos buscan en lo que quedó de los templos un poco de esperanza Familias enteras tuvieron que construir con lo que tenían sus propios refugios Los afectados aseguran que están enfrentando solos esta tragedia No hay ayuda ni de políticos ni de nadie, pero aquí estamos manejando la tragedia por nosotros mismos Las malas condiciones climáticas y el difícil acceso a las zonas apartadas hace que la ayuda no llegue a tiempo La justicia argentina ordenó seguir la investigación sobre un posible atentado contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe en Argentina Así lo reveló la prensa de ese país En mayo de 2012 el legislatario visitó Buenos Aires En el teatro Gran Rex, donde se iba a dar una conferencia, se halló un artefacto explosivo Un juez federal ya había cerrado la investigación, pero la decisión fue apelada Y las pesquisas deben continuar, ya que aún hay pruebas pendientes sobre este caso Diez atacantes de la premio Nobel de Paz Malala Yousafzai fueron condenados a cadena perpetua La sentencia se conoció en Pakistán, su país natal, donde talibanes intentaron matarla en octubre de 2012 Dos años después se convirtió en la mujer más joven en recibir el máximo galardón por la paz mundial En Pakistán la pena máxima es de 25 años de cárcel La nave espacial rusa Progress caería a la Tierra entre el 3 y el 11 de mayo El cohete de carga que perdió contacto luego de su lanzamiento pesa más de 7 toneladas y cae sin ningún control Expertos estadounidenses aseguran que el cohete se desintegrará Muy bien, hacemos una pausa después de comerciales Melina Ramírez con los deportes Ya regresamos Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a toda la información deportiva Siguen los elogios para James Rodríguez El mejor es quizás el nuevo de Harry Potter del fútbol Pues bien, se puede decir que lo están comparando con Sidián, la otra leyenda de la Casa Blanca Si algunos dudaban que podía costar 80 millones de euros, pues ahora parece que sus acciones están en ascenso Así como puso su sello en el Maracaná en Brasil 2014, lo puso en el Santiago Bernabéu Un golazo que puso de pie a los 64 mil espectadores y a cantar a los españoles Pelota de Toni Kroos en el desmarque, James la revienta ¡Qué golazo! ¡Madre mía! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ostras, gol, 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 gol! ¡De Don James Rodríguez! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡De el monta de oro del mundial! Una joya que más que un remate violento, una caricia al balón. Corta el balón de Toni Kroos, renoa el defensa. ¡Tremendo zapatazo de James a la escuadra! ¡Aparece James con la escola para barrer lo que caía por ahí! Lo que cayó es un balón que James ha pulido y ha transformado en un soberbio golazo. Un golazo que necesitó de oxígeno para sus narradores. Esto es la segunda acción, James le pega desde allí... ¡Gol! ¡Del Real Madrid es Real, señoras y señores! ¡Siguen llegando las obras de arte para ese museo especial que tiene James Rodríguez! Su gol número 16 con el Madrid sirvió de inspiración para los principales diarios españoles. ¡Haz título! La prensa encumbra a James Rodríguez, el nuevo Harry Potter. Marca le dedicó su portada al 10 colombiano. ¡Cañón James! El país de España tampoco ahorró elogios para su gol, que muy redondo fue el número 100 para los merengues en la temporada. La pelota brincó justo a la altura de este James, que más que goles, recrea golazos. Un golazo que quedará en la memoria de todos y en el celular de este aficionado, como el mejor recuerdo del triunfo del Real Madrid sobre Almería. ¡Vámonos! Sin duda un golazo y una triste noticia para el fútbol. El jugador belga de 24 años, Gregory Martins, murió tras permanecer en estado crítico desde el lunes. El joven murió en el hospital, donde llegó el lunes, tras desplomarse cuando jugaba con su club. Martins fue reanimado por los médicos de ambos equipos con ayuda de un desfibrilador cardíaco antes de la intervención de los servicios de urgencias, que decidieron someterlo a un coma artificial. Y Lorenzo Orellano dio un ejemplo de superación y tenacidad. El jugador de un autónoma nació sin el antebrazo izquierdo y a sus 16 años ya debutó en el profesionalismo. Nos alegramos sinceramente por el jugador y felicitamos además al técnico Giovanni Hernández, quien lo incluyó en el Clásico Antel Junior. El minuto 60 fue el tiempo perfecto entre un autónoma y Junior. Los delfines no solo empataron, sino que pisó el terreno un jugador de paso firme. Aunque nació sin el antebrazo izquierdo, las fuerzas de sus piernas son su principal talento. De pronto lo que Dios me quitó en el brazo, me lo dio en el don y el talento que tengo. Lorenzo Orellano tiene 16 años. Su camino siempre estuvo ligado al fútbol y jamás su cuerpo bajó los brazos ante la adversidad. Su vida fue normal, que él a veces me dice que mami a mí, a veces hasta se me olvida que no tengo la mano. El porvenir que apenas inicia una autónoma fue un presagio que desde el vientre de su madre un médico diagnostico. Cuando estaba en la barriga a mi mamá le dijeron que iba a ser futbolita porque tenía las piernas muy largas y pues hoy se ha cumplido esa promesa. La alusión de Lorenzo es responder al voto de confianza que Giovanni Hernández le dio para convertirse en el primer jugador con discapacidad del fútbol colombiano. Maravilloso, las oportunidades son para todos. Muy bien, imágenes llenas de adrenalina. Un montañista suizo, Danny Arnold, rompió la marca del ascenso más rápido en el monte Materjon que comparte Italia y Suiza. Tiene 100.100 metros, 1.100 metros y es una de las más altas de los Alpes. Un montañista promedio realiza este ascenso entre 8 y 10 horas, pero como creen, Arnold lo hizo en 1 hora y 46 minutos. Impresionante. Con esto me despido, esto es todo en Deportes. Felipe, usted tiene más noticias. Así es, Melina, mil gracias. Qué estado físico el de este hombre, definitivamente. Este ojo me brilla. Y pasamos de inmediato a Miami. Orlando Guerrero habló con el cantante colombiano J Balbi. Los ensayos de J Balbi con su banda son intensos aquí en la ciudad de Miami. La de esta noche promete ser una de esas jornadas que muy pocas veces se repite en la vida. Tres denominaciones, una de ellas como mejor artista latino. Compite, entre otros, con Romeo Santos. Para mí es una bendición. Yo, pues todo mi equipo de trabajo, hemos trabajado muy fuerte para llegar a otro nivel, pero estas nominaciones sí nos sorprendieron bastante. Yo creo que fuera de eso, de todo el trabajo y la disciplina, también es obviamente la bendición de Dios que tres nominaciones ya es demasiado. Son diez años de intenso trabajo. J Balbi dice que nada es gratuito. En febrero terminó su gira en Estados Unidos con Pitbull y con Enrique Iglesias. El éxito fue total. Estuvimos tres meses de gira junto a Enrique Iglesias y Pitbull y eso nos abrió la visión del mercado, que la gente, otros mercados que no nos conocían ahora nos conozcan. Por eso llegó la hora de saber qué tanto pega J Balbi en los Estados Unidos. El colombiano ya tiene gira propia en este país. Visitará más de 20 ciudades. La gira empieza en Miami y de ahí ya seguimos de ahí para arriba en un bus, toda la familia ahí viajando, compartiendo, viendo cómo va creciendo nuestros, yo no digo fans, cómo acaba creciendo nuestra gente. Desde Miami, Orlando Guerrero para Espectáculo RCN. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cojo en noche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cojo en noche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Muy bien, es jueves de cine y Luz Ángela Tobón nos trae lo último del séptimo arte. Luz Ángela, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Encartelera. Hoy en Noticias de Cine les tenemos el tráiler de la segunda entrega de Ted, el oso maleducado y cómico que ya en una primera oportunidad nos cautivó. Esta vez entrarán al reparto Morgan Freeman, Amanda Seyfried y Liam Neeson. Bien, esta fue la información en Noticias de Cine. Y nos vemos con mucho más dentro de ocho días. Muy buenas tardes. Gracias, Anila. Muy bien, hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Una feliz noche para todos.